Lo último de la noticia con Magister Comunica. Esta noticia. 10.000 me gusta y ustedes se hacen tendencia en YouTube. Juan Guaidó agradece a Marruecos por condenar la farsa electoral que pretende montar Nicolás Maduro el 6 de diciembre. Juan Guaidó, presidente encargado de la república, agradeció al gobierno de Marruecos por sumarse a la lista larga de países que condenan la farsa electoral que el régimen de Nicolás Maduro pretende establecer el próximo 6 de diciembre. Palabras del presidente encargado. Seguimos sumando apoyos internacionales y diplomáticos que significan la derrota en este plano del fraude que pretende Maduro. No convalidar una trampa es solo parte de la ruta. Ejercer la mayoría es clave para lograr un gobierno de emergencia nacional gracias Marruecos. Así lo expresó el también titular de la Asamblea Nacional a través de su cuenta oficial en la red social de Twitter. Por otra parte, Enrique Capriles se pronuncia y esto dijo. Sin fantasías. Hay que ver la cantidad de fantasías que se siguen alimentando que lo único que le generan a la gente es frustración, desconfianza. Y le voy a decir otra cosa. Y una gigantesca molestia. Porque creen que la gente es tonta. No, la gente no es tonta. Sin lujo en Maracaibo dicen ahí. Cara, imagínense ustedes en el Zulia. Que les pusieron racionamiento eléctrico. Racionamiento de gasolina. Una actitud represiva contra la gente en el tema de la pandemia. El Zulia que es la circunscripción electoral más importante del país. ¿Cómo va a ir a votar el Zulia? ¿Cómo? ¿Y quién va a estar pendiente? No, que si la asamblea y todo lo demás. Capaz si le dicen que es una elección para sacar Maduro, ahí sí se mueve la gente. Pero no es ese el proceso. Que se posponga. Que se haga en la fecha que, como todos los países lo han hecho, que se haga en la fecha que la pandemia sí lo permita. Los iluminará Dios. Gente que dice que, bueno, Capri, tú todavía sigues creyendo que eso es posible. Bueno, yo la verdad que siempre seré una persona de buena fe. Siempre. Siempre creeré que es posible que más vale tarde que nunca. Y que las personas siempre tienen una oportunidad de cambiar. Siempre he creído en eso. Que siempre habrá una oportunidad de cambiar. Si la puerta, si te tocaron la puerta y pasaste por una situación difícil, no estires mucho la liga, ¿viste? Dios a veces nos da dos oportunidades. Y los que somos creyentes, creo que compartimos eso. ¿Ustedes se acuerdan los SMS? Bueno, mucha gente todavía sigue con mensajitos de texto. No son teléfonos inteligentes, no son... Esa gente no me está viendo ahorita, por ejemplo, a mí. No me está escuchando, no tiene acceso a las redes sociales, no tiene internet en su casa, obviamente. Entonces, bueno, este va un mensaje al dirigente que de repente hace el esfuerzo, después va y revisa la información. Yo le preguntaba hoy a la gente en Barlovento, le preguntaba, ah, mire, ¿qué opina usted de esta situación política? Que el régimen atrocha y mocha quiere hacer unas parlamentarias en diciembre. Hoy prorrogaron ocho días. Y mira, la respuesta clarita y contundente. Más clara yo digo imposible. Mira, Caprila, nosotros no estamos pendientes de eso. Nosotros aquí lo que tenemos es hambre. Aquí lo que estamos es pasando trabajo, no tenemos ingresos. Una caja de comida, que eso era antes, que usted veía que por lo menos, bueno, con cierta un mes. Hay gente que tiene dos, tres meses. La pandemia va para cinco, ya cinco meses. Y yo les preguntaba, Jai, ¿por ahí ha ido alguien a hacerles una prueba rápida para saber cuánta gente tiene coronavirus? ¿Cuántos se han contagiado con el COVID-19? No, Capriles, aquí nadie ha venido a hacernos ni una prueba. Nosotros no sabemos lo que es una prueba. Yo les decía, no la han visto ni siquiera. No, no la hemos visto. Una prueba como esta, que está aquí. Que yo se las muestro por aquí. Esta prueba. La prueba rápida. Esta prueba que yo tengo aquí en mis manos. Bueno, esta prueba que yo tengo, no es verdad. Todas esas cifras que dan, que le han hecho no sé cuántas miles. A las personas que están conectadas, yo les pregunto para que después pongan ahí en el Twitter, desde su urbanización, su comunidad. Si en el centro de salud más cercano donde usted vive, lo que pasa es que la mayoría, estamos hablando la mayoría que tiene que acudir a un centro de salud público, que repito, probablemente no está conectado aquí. Si en el CDI, primero en qué estado se encuentra el CDI. Si en el ambulatorio, aquel ambulatorio barrio adentro que esté abierto. A ver si usted encuentra una prueba rápida que se la hagan. Yo conozco mucha gente que ha estado del timbo al tambo en Caracas. No quiero imaginarme el drama que vive la gente en Apure, por ejemplo. Del timbo al tambo buscando en Caracas poder hacerse una prueba rápida. Tiene dolor de garganta. Se siente que ha perdido el olfato. Bueno, algunos de los síntomas del COVID-19. No ha encontrado ni una sola prueba rápida. Estas pruebas, como todo en nuestro país, termina las mafias, el contrabando, los enchufados que buscan siempre una oportunidad de negocio a costilla, del drama que vive la gente en nuestro país. Bueno, hay algunos que están trayendo y me dijeron hoy que una prueba como esta, que yo les estoy mostrando aquí, que el régimen se jacta de decir que están desplegados por todo el país. Ayudar como podamos. Sabemos todas las limitaciones que tiene la dirigencia, que tiene la gente. Bueno, no son ricos los dirigentes de los barrios, todo lo contrario. No son enchufados. Ahora, este tapabocas que yo tengo aquí, mire, esto que está aquí, esto en Venezuela es un lujo. Un pensionado. Suspensión de un mes. No le da, ni para comprar este tapabocas, KN95, este tapabocas que está aquí. Una persona que gana salario mínimo, no puede comprarse este tapabocas. Ustedes han visto los tapabocas que utiliza la mayoría de la gente que está en la calle rebuscándose para poder sobrevivir. Sigamos escuchando a Enrique Caprías. La camisa vieja, bala, acomoda y se la pone. Eso no sirve. Eso no permite, eso no, eso no es una, una, ese tapabocas no lo protege. Pero esa es la realidad de la pobreza, esa es la realidad de lo que vive la gran mayoría de los venezolanos, a los cuales nosotros tenemos que, oye, poner la mirada. No los, no los debates estériles. Compañeros, yo les he dicho, la iglesia católica, ahorita tengo varias, la iglesia católica sacó un comunicado. Donde puso los puntos sobre las IES. ¿Qué busca la iglesia católica al final? ¿Qué busca? Lo que, lo que, primero la verdad. Y segundo, que haya una reflexión, una profunda reflexión en quienes queremos que este país cambie hacia dónde estamos llevando, si tenemos una estrategia, si tenemos algún plan. Porque no puede ser que no haya plan. ¿Sabe que está mal? Y esta propuesta, alacranes, hay gente que no sabe qué son los alacranes, los alacranes son los que le dieron un chequecito. El régimen les dio un chequecito, esos son los alacranes, que salen en televisión, ojo, ellos tienen televisión, radio. Yo vi que hoy andaba uno de ellos, entrevistado esta mañana, de mi partido. Todos están gordos, como unos cochinos, impresionante, como engordaron. Los alacranearon, los mordieron, y bueno, pareciera que bueno, que viene la mordida con aumento de peso. La buena vida, pues, el whisky, la comida, a cada rato, sabroso, sabroso. Bueno, estaba uno de estos alacranes, esos son los alacranes, a quienes me preguntan, porque hay gente que no sabe, ¿qué es eso alacranes, Capriles? Bueno, esos son unos bichitos que los mordió el régimen. Los mordieron, los clavaron los colmillos. Ellos tienen esto, ¿ves? Platica, les dan platica, les ponen camionetas, escoltas, etcétera, etcétera. Bueno, y después, y sus derivados, porque tienen unos derivados. Bueno, estos alacranes, el comunicado de la conferencia episcopal, no es para ustedes. No es para que ustedes se agarren de eso. Eso no es para ustedes. Ustedes deberían pedir perdón. Algún día van a tener que pedirle perdón al país. Eso no es para ustedes, para que ustedes se los agarren y tratar de esconderse detrás de la iglesia católica. No, no se escondan, compañeros. Estamos muy claros la opinión que tiene, no el sector político del país, la sociedad venezolana de ustedes. Sigamos escuchando a Enrique Caprín. Ojalá que hay gente inocente, que no les den a ustedes, porque ustedes sabemos cuál es el rol que cumplen. Y por eso se agarraron las tarjetas, para que la gente se confunda en el tarjetón. Ahora, esto que dice la iglesia, que merece todo el respeto. La iglesia católica siempre ha sido yo, esa es mi iglesia. O sea, yo soy, digamos, católico y esa es la iglesia a la que yo acudo y respeto todas las iglesias y todas las religiones. Bueno, en mi familia hay, son algunos judíos, es nuestro origen también. Entonces, la iglesia, pensemos en la gente, pensemos en lo que viene. Aquí no va a ir la gente a votar con una pandemia, ni va a ir la gente a cuidar unos votos. Y no hay gasolina, hay gasolina para ustedes. Ajá, pero y para el pueblo. Entonces, a los que preguntan, tenemos que luchar. Y tenemos que ponernos de acuerdo. Hacia dónde vamos. Pero esa discusión tenemos que darla. Que se dé en el seno de todas las instituciones, de todos los gremios, de todo. Pero estamos en pandemia. Y como les dije, este tapabocas que yo tengo, tengo la suerte de tener mi tapabocas. Esto no lo puede comprar a un pensionado. No lo puede. Esto es un lujo para un pensionado. Los que me están escuchando, viendo, que viven en otros países, hermanos venezolanos, seguramente lo saben. Pero si no, yo se los digo. O aquellos que no son venezolanos, que puedan estar conectados, que siempre hay otra gente que está pendiente. Y usted, ¿qué opina? No olvides suscribirte al canal, ayúdanos a difundir. Esto es Magister Comunica Venezuela. Seguimos informándote totalmente gratis por una Venezuela libre. Deja tu poderosa opinión aquí abajo. Activa la campanita para que los videos te lleguen en pleno desarrollo. Nos vemos en el próximo video. Si les quiere, cuídense mucho. Muchas bendiciones.